Como todo varón, tipo cincuenta y pico de años, tenés tus problemitas de próstata, el 90% o más creo que lo tienen los problemitas de próstata, y bueno, yo fui ahí al Instituto de Urología, como vamos todos confiando que es el mejor instituto de la provincia de Entre Ríos, y una pastillita, y bueno, yo no moleste, así como te pasa, vete. Me medica, y después hicimos unos análisis, y llegamos a la conclusión de que había que hacer una operación de próstata. Bueno, se hace la operación de próstata, después de la operación, la biopsia me dio todo negativo, que ese día nosotros estábamos con mi señora, con la familia, todos contentos, todo bien, espectacular, y a partir de ahí, durante un año y casi tres meses, fue un martirio. Un martirio. Yo era un banco de pruebas, te ponían una cosita, un análisis, un estudio, una cirugía, una microcirugía, pum, 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 esa es microcirugía. Yo salgo de una microcirugía con los testículos así, una inflamación, y el doctor inexpresivo de Ariel me dijo, ni, 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 ¿qué se te pasa? Al tercer día, estuve 15 días internado en la clínica modelo, porque me salvó un grande, grande por el cielo, el infectólogo Crámaro. Al año y chirolita, a mí se me ocurre ir a hacer una consulta al doctor Raúl Rodríguez, y a la vez, no sabía ninguno de los dos, voy a, ¿cómo se llama acá en Crespo? Al sanatorio, al dentista del Plata, y hablo con el doctor, que no me acuerdo el apellido. Ambos vieron un, tenía yo un análisis, ¿cómo se dice? De una radiografía que tenía, tiene otro nombre, no me salgo ahora. Bueno, si vos mirabas la expresión de ellos, cuando vieron eso, ya te decía todo. Si todos los urólogos del mundo ven eso, no hay dudas, lo viste. No sé, si me lo dijeron o no, me dijeron mala praxis, pero que estaba muy manoseada, que estaba muy feo, y los dos coincidieron. Luis, andate al hospital italiano, que te vea el doctor Tejerizo, viste. Si yo sigo ahí, si no se me ocurre hacer esa, pedir la derivación, me matan. Me voy al cielo como se fueron varios, viste. Entonces, me voy al IOPER, hago todos los trámites, y el IOPER se tuvo que hacer cargo de todo, fue mucha platita, fue como 800 mil pesos más o menos. Ahora te voy a contar lo que me pasó. Y nosotros, por suerte, teníamos paga desde un principio la cobertura, ¿cómo se llama? El coseuro. Bueno, la obra social, la verdad, la obra social, yo no tengo que decir ni una sola palabra, es más, le tengo que hacer un monumento. Concretamente, usted hizo una denuncia que para la praxis avanza la justicia. Sí, ya hicimos, y yo esperé hasta ahora porque me pidieron que, ahora sí tengo, puedo hablar de todo lo que me pasó, viste. El juicio sigue para adelante, ya tuvimos la audiencia, esa preliminar, obligatoria, y no hubo arreglo. El juicio sigue para adelante. No me importa el juicio, ¿sabes lo que me importa a mí? Que a vos, a los chicos, a tu papá, a tu mamá, a nadie le pase lo que me pasó a mí. Eso me importa, eso.